Hola como están muy buenas noches bienvenidos a su transmisión de jueves 24 de noviembre ya estamos puntualmente a las 9 y media de la noche pues con el mismo gusto de siempre y bueno vamos a dar paso a que se comiencen a conectar puesto que bueno hoy vamos a compartir con ustedes información acerca de los clásicos que se van a llevar a cabo este fin de semana en la Ciudad de México reitero sean ustedes nuevamente bienvenidos e iniciamos Jenny Rodríguez muy buenas noches como estás bienvenida que gusto saludarte ahí vamos en ascenso prima que milagro ya nos habías abandonado bienvenida de vuelta a las Veracruz venga somos cuatro al momento buenas noches primo desde el puerto espero pronto irte a visitar prima ya tiene muchísimos años que no nos damos la vuelta por allá ya hace falta Heriberto Hernández cómo estás muy buenas noches saludos vamos creciendo poco a poco ahí vamos José Antonio Martínez Lugo saludos cómo estás José Antonio bienvenido muy buenas noches vamos que no salga humo en la transmisión antes de dar paso a comentar con respecto a las carreras o los clásicos que se van a llevar a cabo en la Ciudad de México tanto en la raza pura sangre como en cuarto de milla este vamos a dar también las estadísticas como van hasta ahora reafirmando que ya es prácticamente imposible que José Ángel Ortega Linares pierda el liderato de jinetes en cuanto a la raza cuarto de milla y es muy importante mencionar que será por cuarto año consecutivo lo cual es digno de mención puesto que pasa a la historia de los libros de del historio del hipódromo de las Américas y me atrevo a decir que es el primero en la nueva era en conseguir cuatro títulos como campeón de jinete y de manera consecutiva saludos a Yasmín Pérez Botello un saludo desde Quintana Roo bueno pues hasta Quintana Roo va de vuelta a mi carnal Vladimir Neira se acaba de conectar bienvenido un fuerte abrazo para ti el abrazo también va de vuelta Carlos Vega buenas noches Oscar y a todos qué gusto me dio recibir tu mensaje Carlos y quiero comenzar María del Carmen Blano saludos bienvenida María del Carmen que hoy ha sido un día magnífico para su servidor así como el día de ayer me encontraba un poco frustrado porque no se habían dado las cosas hoy dio un giro de 360 grados en cuanto a buenas noticias se refiere compartirles a ustedes que el día de ayer se nos invitó a dar like a la página Mr. Queens Mystery este like ya lo habíamos dado anteriormente y bueno dentro de lo que es la página de Mr. Queens Mystery detrás de ellos está el equipo de Rancho Santa Fe una persona muy entusiasta me atrevo a decir que igual que nosotros si no es que más muy involucrado y muy empapado en cuanto a las redes sociales se refiere y la verdad es que le ha dado un levantón tremendo a lo que es la página de Mr. Queens Mystery y nos invitan a trabajar en conjunto o de la mano junto con ellos dentro de lo que son las redes sociales asimismo bueno se aprovechó para poderles enviar la información en cuanto al proyecto se refiere si es que a ellos les llega a interesar pues podemos pensar que Rancho Santa Fe puede estar involucrado dentro de lo que es el proyecto Ecoestres TV en adelante pero bueno la invitación por parte de Roberto Roldán es iniciar a trabajar en conjunto en cuanto a redes sociales se refiere obviamente acepté obviamente mi respuesta fue inmediata les dije si lo que necesiten de esta página y en lo que nosotros podamos apoyarlos a ustedes a partir de este momento cuentan con nosotros más adelante ya sabremos qué es lo que ocurre a ver si ellos desean participar ya ajeno a lo que son las redes sociales con el proyecto televisivo Ecoestres Juan Carlos García, Alfonsito Valderrama, Luis Prieto Zamudio sean ustedes bienvenidos así como mi buen y estimado amigo Lobo Solitario entonces hay una muy buena propuesta para tratar de hacer crecer lo que son las redes sociales en conjunto con la página Mr. Queens Mystery y ellos tienen un concepto muy similar al que nosotros tenemos el darles el espacio y la atención a la gente que directamente nos está ayudando y que nos está siguiendo a través de las transmisiones o en su defecto como en el caso de Cuestres a través de las transmisiones como bien es sabido por la mayor parte de las gentes que nos siguen nosotros tenemos contemplado un convivio para el día 19 de diciembre esto ajustando fechas porque queremos que todos estén con nosotros el día 23 de diciembre es imposible puesto que se junta el cumpleaños de Moisés González García y va a recibir a familiares que vienen de fuera lo cual le hacía imposible el poder asistir el día 23 se había pensado también el número día 26, 27 de diciembre pero esto afecta la presencia de Luis Prieto Zamudio que él tiene que viajar inmediatamente el día 25 entonces se decidió el día 19 y se hace extensiva la invitación a nuestros amigos de Mr. Queens Mystery Rancho Santa Fe a través de Roberto Roldán ellos a su vez me hicieron la invitación y quiero abusar de su confianza para poderlos invitar también a ustedes ellos tienen el rancho en Hidalgo van a hacer el día 15 y 22 de diciembre un desfile de sementales nos van a mostrar todos los ejemplares que ellos tienen así como también van a desarrollar un entrenamiento público y es la forma que Rancho Santa Fe tiene de agradecer a sus seguidores me parece muy entusiasta, insisto, la verdad es que comparto ese tipo de ideas ustedes lo saben mejor que yo y la verdad es que su intención es conocer a su gente poderlos saludar de mano y poder tener un convivio también navideño lo cual me parece extraordinario puesto que va muy similar a lo que nosotros estamos haciendo Julio César Roque, bienvenido Ramón Guerrero, buenas noches Olga Ruiz Padilla, bienvenida, buenas noches pues aquí estamos con el gusto de siempre la verdad es que insisto, estamos muy contentos también recibimos un correo electrónico aquí me voy a ahorrar el nombre de la marca no porque no queramos informárselos sino porque también ustedes saben que hay gente muy empeñada y dedicada a ver que es lo que estamos haciendo para poder bloquearnos y para poder evitar que nosotros lleguemos a nuestra meta por consiguiente me voy a evitar el nombre de la marca pero si les voy a informar de una manera muy entusiasta y de igual manera estamos muy contentos porque una de las principales marcas que tienen que ver con los caballos en México y en toda la república mexicana se ha fijado también en el proyecto ecuestres y están muy interesados en participar con nosotros lo cual ha dado un giro insisto de 360 grados lo ocurrido el día de ayer con lo ocurrido el día de hoy parece ser que las bendiciones empiezan a caer de este lado lo cual nos llena de dicha nos llena de orgullo y eso significa que estamos haciendo las cosas bien y quien es creyente finalmente puede por medio de nosotros el poder pensar que finalmente si tú haces algo bien finalmente todo se regresa y todo llega en el momento indicado los tiempos de Dios son perfectos y creo que estamos en el mejor momento para poder celebrar que se están dando los resultados de manera positiva ¿Qué pasó hijos? despedido dame un beso mi amor ya nos habíamos despedido Padre Hijo Espíritu Santo Amén un saludo para todos un saludo para todos yo soy Karol Emiliano yo soy Karol Emiliano cuídate mi amor ya nos habíamos despedido cosita linda cuídate mucho hasta mañana mi amor descanso un saludo para todos un saludo para todos buenas noches buenas noches Beto Guadalajara bienvenido ¿cómo estás? muy buenas noches pues aquí estamos y vamos a dar paso a la información en cuanto a las estadísticas se refiere de la temporada dos mil dieciséis que está por terminar en el Hipódromo de las Américas efectivamente hermano esos son tus sobrinos Karol y Mateo y también me preguntaron hace rato aquí en casa mi esposa directamente que si nosotros ya no estamos llevando a cabo las trivias yo le comentaba bueno que no tenemos no hemos retomado el tema a partir de las subastas que hicimos para Carlos puesto que ya les habíamos pedido a todos los jinetes su apoyo pero bueno me encontré por aquí este cuadro que yo me gané en alguna ocasión me lo gané en una trivia del Hipódromo de las Américas curiosamente este cuadro viene autografiado por Antonio Silva Olvera entrenador de la cuadra Rancho San Antonio en aquel entonces cuadra Vivian este cuadro corresponde al ejemplar Honor Vivian esta foto fue tomada durante el Handicap de las Américas que ganó y que posteriormente quedó descalificado incluso no solamente Honor Vivian del primer lugar el biólogo que había terminado en segundo también fue descalificado y la ganadora de aquel Handicap de las Américas de rebote o como haya sido por haber llegado en tercer lugar fue la potranca Wendy aquella potranca Wendy de Rancho San Isidro fue montada en aquella ocasión si mi mente no me falla por Sebastián Morales y es nieta es nieta del caballo el villano uno de los máximos ganadores de clásicos en la historia del hipódromo de las Américas con 15 al igual que Vivian Record de quien hoy compartí dos videos con ustedes cuando gana el clásico Revolución 2010 que asimismo dio marca de 200 victorias en la temporada 2010 para el jinete Moisés González García y también subí el video del clásico Batucada quien ganó con la monta de José Ángel Ortega señorita Jimena Torres bienvenida muy buenas noches le mando saludos cordiales entonces al ratito vamos a a dar vamos a hacer dos copias de esta foto dos copias deberán estar lastimado el cuadro ya voy a hacer dos trivias y los ganadores se van a llevar cada uno una copia de esta imagen tal cual la están viendo es Honor Vivian con Silvio Amador Ruiz en el sillín pero bueno vamos a dar paso entonces a lo que son las estadísticas 2016 a unas cuantas semanas de que termine la temporada en el hipódromo de las Américas sabemos que Rancho San Jorge se encuentra ahorita en Puerto Rico para participar en la serie épica del Caribe los días 10 y 11 de diciembre y esperamos la verdad es que tengan los mismos resultados que han tenido en México y como premio y su cerecita del pastel bueno se pueden traer prácticamente todo si es posible las estadísticas al 20 de noviembre vamos a dar un top 5 para este dar paso posteriormente a los clásicos que se van a llevar a cabo el fin de semana y bueno en cuanto a propietario se refiere el líder Cuadra San Jorge quien ha tenido 1091 participaciones en la temporada ha tenido el 66.73% de llegadas a tablero incluyendo 246 primeros lugares ya se sabe quien va de jinete bueno ayer estábamos mencionando de viva voz de José Ángel Ortega él irá de viva voz de Javier Matías habíamos comentado que él también va habíamos comentado que el jinete que había calificado a increíble quien le dio el derecho a participar y representar a México había sido Amadeo Pérez Amadeo Pérez ojalá que se dé también habíamos mencionado que el jinete que montó durante toda la temporada a Gónas Gwyn fue Silvio Amador Ruiz bueno ojalá que se dé así como Moisés González García en su momento montó a Templo Maya pero los únicos dos que sabemos de viva voz son Javier Matías y José Ángel Ortega podemos pensar que puede ser Amadeo Pérez podemos pensar que puede ser Silvio Amador Ruiz o Moisés González García quienes fueron quienes montaron en su momento a los ejemplares que hoy se encuentran en Puerto Rico pero también sabemos que Luis Alberto Contreras siempre apoya a México cuando se trata de las representaciones en el clásico internacional del Caribe Manuel Bravo me da muchísimo gusto saludarte Manuel espero que te encuentres bien no deseo que la chamba haya bajado porque lo que deseamos es que haya más y más y más pero lo más importante es que deseamos que te encuentres bien Manuel me da muchísimo gusto verte de nuevo en las transmisiones en segundo lugar está el Rancho Soledad de Álvarez con 341 participaciones 51.32% de llegadas a Tablero con 43 victorias si me imagino y más porque cierre de año la verdad es que me imagino si ha de estar muy complicado pero insisto y reitero me da mucho gusto que estés con nosotros en tercer lugar cuadra JA 244 participaciones 60.25% de llegadas a Tablero con 41 victorias en cuarto lugar tenemos a la cuadra Cocoyoc 197 participaciones 64.47% de llegadas a Tablero con 38 victorias y para cerrar el top 5 es cuadra San Antonio con 151 participaciones de las cuales el 68.21% han sido de llegadas a Tablero con 26 victorias en cuanto a criadores se refiere Rancho San Jorge liderea con 160 victorias muy seguido de Gaspar Rivera Torres con 88 Rancho San Jorge Estados Unidos lo preocupante que no es no es crianza nacional 64 victorias cuarto lugar Guillermo Elizondo con 57 y Granja San Isidro con 48 ellos cierran como criadores el top 5 de la temporada 2016 al momento en cuanto a entrenadores se refiere bueno Fausto Gutiérrez 246 victorias Antonio Silva Olvera 75 victorias Marciano Ponce Ramos 43 victorias Alejandro Moreno Aparicio 38 y José Silva Martínez cierra el top 5 con 36 Servando Amaro un fuerte abrazo saludos en cuanto a Jinete se refiere y es por donde comenzamos José Ángel Ortega 154 victorias 154 victorias es un margen muy amplio el cual le permitirá cerrar como líder en estadísticas 2016 por cuarto año consecutivo y sin temor a equivocarme el primero en la nueva era en conseguirlo por cuatro temporadas consecutivas 154 victorias Wilbert Morales saludos como estas Wilbert que gusto saludarte Wilbert bienvenido a esta transmisión el día de hoy en segundo lugar está Javier Matías Barajas con 86 victorias Enrique González tercero con 80 Moisés González García con 76 y cierra el top 5 César Mora con 75 victorias esto es en cuanto a raza pura sangre se refiere en las estadísticas cuarto de milla como propietarios ya hubo un cambio el líder actual es Cuadra Anjor con 14 victorias pero tiene mayor cantidad de puntos que San Lázaro de Arará que tiene 15 en tercer lugar está Cuadra la Purísima del Pasaje también con 15 victorias Cuadra Arena la Purísima